Hola a todos y todas, hoy os traigo el bujol del mes de noviembre y vamos con el vídeo. Bueno, deciros que este mes estoy un poco sobrepasada, han entrado en mis estanterías unos 45 libros, pero bueno, no todos los he adquirido, me han llegado por parte de una especie de herencia, por así decir, y os los quiero enseñar todo. Voy a empezar por los que son de segunda manariencia y demás. Por una parte tengo el asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot, que ha salido en la segunda parte, creo ahora que es el asesinato de Platón, si no me equivoco. A ver, voy a coger de varios en varios, porque tengo aquí varias torres. Por una parte también la isla de las mariposas, de Corina Bowman. Por otra parte también tengo el retorno de Sebastián Fitchek, no sé si se pronunciará así. Ah, me voy posando, el rabino de Noah Gordon, es el mismo autor, autora, no sé si es hombre o mujer de El Médico, que hay película. Tengo también Pájaros Negros sobre la Catedral, de Philip Van den Berg, esta editorial, que además es del siglo XV. Tengo también el jardín de bronce, de Gustavo Malajovic, no sé si se pronuncia así, yo con estos nombres rusos, checos o algo así, no sé bien cómo se pronuncian. A ver, tengo más por aquí. Tengo las cuatro después de medianoche, de Stephen King. Tendría también el desconocido, de Robert Kreis. Tengo este conjunto de Harry Dixon, de varias relatos, por así decir, que trae el lecho del diablo, el fantasma del judío errante, el vampiro de los ojos flojos, los vengadores del diablo y la cabeza de los centavos. Que es así en esta edición, se le ve bastante viejo. Y tengo también el logo de Siberia, de James Patterson. A ver, espero que no se me caigan todos. Tengo también todo esto, te daré, de Dolores de Rondo. Extraños, de Kimberly McBride. Tengo Tú no matarás, de Julia Navarro. Este no sé si os lo había enseñado ya, porque este era de mi madre. A ver, espero que no se me caigan. Tengo también el señor de las moscas, de William Golding, que es premio Nobel de 1983, en esta edición. Tengo Nueva Antología del Disparate, que es así, tipo cómico. Tengo Narraciones Extraordinarias, el libro 3 de Galarampo, en esta edición. Tengo también El Umbral de la Noche, de Stephen King. Y por último, de segunda mano de Edad, son El Imperio de los Logos, de Jean-Christophe Rangetier. No sé bien si se pronunciaría así. Y bueno, ahora empezaríamos por los que yo he adquirido o me han llegado. Coger de varias en varios, como pesa. Por una parte, Danza Macabra, de Stephen King. Que este no es una historia así, sino que son... Sería un tipo ensayo. Veis aquí la silla que se mueve. Tengo también La Conjura de Aramad, de Victoria Schwab. Uy, de Victoria Schwab. De Victoria Álvarez, que es el nuevo libro que ha sacado. Tengo también Historios con Alma, de Carlos Issy, de Onyx Literature. Esto es de un crowdfunded que hubo y yo escogí dos libros de Carlos Issy. Bueno, pues me llevo ya el primero. Luego tengo filmado por las autoras, que me ven en una caja literaria. La Flor y la Muerte, de Iria G. Parente y Serena M. Pascual. Que no sé si lo veis, pero está aquí filmado por las dos autoras. Tengo también en mi agenda saber más cosas sobre Drácula, Bram Stoker y Black Tepes. Tengo Drácula, The Real Story, de Ken Derby, que es así, bastante finito, en inglés. Tengo El Reino Eterno, de Laura López Alfranca. Esto es porque tengo varios Descarlata Ediciones y es que va a cerrar o ya cerrado, para cuando hayas visto este vídeo, no estoy muy segura. Y bueno, pues ponía los libros bastante baratos y me hice con unos cuantos. Uno de ellos es ese, otro Monstruos, de Jorge Cienfuegos. También me hice con Las cenizas que quedan, de Andrea Prieto Pérez. También esta editorial Proyecto Pandora, de Sofía Aguila, el volumen 1. Creo que no tengo ninguno más de esta editorial, si no se me ha escapado ninguno. Bueno, en afán de seguir con Black Tepes, tengo Rumanía, Tras la sombra de Drácula, Viajes de Vida. No sé quién es el autor. Pues no lo trae el autor, pero bueno, es en este formato. Tengo Cuentos de Miedo, de Charles Dickens. También, Fritz Bisher, expediente Fritz Bisher, de Mekane Fritz Bisher. Lo podéis ver. Y bueno, este es un canal de YouTube que seguí hace tiempo y me llamó mucho la atención, que es Tengo un cuerpo serrano, sé feliz en caractere, de Pritch and Oler. Tengo que buscarlo a ver si da un cuento, si sigue abierto el canal. Me imagino, porque si ha sacado un libro, es que seguirá abierto. Luego, un libro que tenía muchas ganas desde hace tiempo, pero se había descatalogado, ya salió en esta edición especial, que es Cartas de Papá Noel, de J.R. de Torkin, que viene así en este formato con caja. Ahora es cuando se me cae toda la torre de libros que estoy haciendo. También, relatos fantasmagóricos en las montañas, entre los que se incluye Junji Ito, de varios historias. Hay cinco historias. También el inicio de una trilogía, que es Trono de Cristal, de Sarago J.Más, trilogía o saga. No sé ahora qué sería. Para el que no lo sepa, a mí me encanta Michael Jackson. Y bueno, pues me hice con esta especie de novela gráfica, por decirlo de alguna forma, que es Michael Jackson, Música de Luz, Vida de Sombras, de Guillermo Alonso y Carla Fuentes. Bueno, sabéis que me encanta Stephen King. Y justo vi este libro, cómic, novela gráfica, que es Stephen King y el ilustrado del maestro del terror, de Matthew Rostack y Franciscao, que va hablando un poco de todos los libros publicados. Por supuesto, me tenía que hacer con él. A ver, que ya van quedando menos. Tengo un manga que ha salido de los de Norma Editorial Clásicos, Drácula, de Bram Stoker, por supuesto. No sabía que había salido, pero por supuesto me tenía que hacer con él. Tengo también aquí en español, Las cinco mujeres, Las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el destripador, de Harley Rubenhoff. Este libro lo tenía desde hace tiempo en inglés, tapa blanda, pero vi que salía en tapa dura en español, y a mí me encanta la tapa dura. Prefiero la tapa dura a la tapa blanda, por así decir. Tengo también la masión Summer Wind, de Yaisa Méndez, que está basada en una casa real. Sí, en una casa real, que no es ficción, y le tengo bastantes ganas. Además, me vino un pack guapísimo, lo podéis ver en el canal. Más de Vlad Tepes, este que es la Dráculea, la historia del príncipe guerrero que inspiró en la leyenda de Drácula, de Antonio Satch. Como veis, mucho de Drácula. También, como me gusta JJ Benítez, La gran catástrofe amarilla, que es el inicio de la pandemia. Así que, con ganas de leerlo, además, es bastante finito. A ver, que voy con los últimos ya. Un cómic historia gráfica, que es Un extraño asesinato y otras historias, de Miguel Gallardo, que esto además me lo dio aún gratis en la FNAC, por comprar más de 25 euros. También tengo, que es una de mis escritoras favoritas, de Eva García Sánchez Ulturi, que fue este año Premio Planeta. Pues tenemos aquí Aquitania, que es el último libro. Y yo ya me he leído todos los anteriores. Y como no podía ser menos, Mujeres del alma mía, de Isabel Allende, que es el último libro que ha sacado esta autora, que los tengo todos, no lo veis, pero tengo una estantería aquí con todos los libros de Isabel Allende. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.